7 Days to Die 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 8 Days to Die 7 Days to Die 7 Days to Die 8 Days to Die 7 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 7 Days to Die 7 7 8 De camino casi, ¿no? Tenemos que, bueno Digamos que bordear un poco Pero Pero bueno, por lo menos No es la dirección contraria Así que tampoco está tan mal Pues a ver que sale en el airdrop, a ver si acierto Me salen piezas de SMG Una pieza de AK de nivel Mierdoso, botiquines A lo mejor Un antibiótico, ¿no? Cosas así Seguro que me salen, ¿eso que es un pollo? Esto si es un pollo Ven acá, pollo, ven aquí, te mato Pollo Claro que sí, oye, vamos a mirar esto Que estoy un poco perdido Tenemos el de matar Al conejito con la escopeta recortada Eso está complicado por aquello de que no tengo Escopeta recortada, matar zombies O sea, de matar pollos no tengo nada Pero sabéis que siempre viene bien Las plumitas Uy, y esto también Párate, párate, campeón Párate, campeón Párate que ya tenemos problemas de alimento Mira, hijo puto, y no se para el cabrón Con las animaciones esas de Rust Legacy Me lo sabía que esto estaba ya Mira, una pieza de arma que vamos a poder vender Estar quieto Toma Muy bien A veces me da por intentar sacar las flechas como si esto fuera el Rust Y no, no, el Rust no es Vale, bueno, venga Ya tenemos aquí el airdrop A ver, y de camino hemos pillado un poquito de carne Que esto está bien también Porque va a llamar la atención de zombies Que nos vienen muy bien para subir de nivel Coño, yo me creía que estaba más cerca el airdrop Joder Vale, aquí está ya Una... Oh, esto sí Esto sí Esto sí lo quería yo ¿Ves? El lucero del alba Según me dicen Podemos estar hablando básicamente de la mejor arma melee Que tenemos ahora mismo Eso me han dicho Habrá que probarla Por supuesto Ahora mismo lo que voy a hacer es sacar la maza Y ponerme aquí a repartir Como un campeón Antes de ir al Joel Ya sabéis que matar zombies siempre es bueno Que subimos de nivel Y hemos gastado 30 puntos ahora Que no son bromas Toma 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 Joder, no se cae el cabrón ¿Y tú tampoco? Uy, tú sí Tú sí te has caído Se ha saqueado un buen rato ahí, ¿eh? Traspuesto, ¿eh? Dale En la mano no Nada que no Ya es que tenemos la estamina un poco mierdosa ¡Ojo! Y te has desmayado Ha sufrido un desvanecimiento Ahí nuestro amigo Oye, que pocas flechas tenemos, coño Y otro que cae Bueno, tenemos una misión de matar zombies enfermeras, ¿no? Eso creo ¡Hostia! Ya ves Fallar no es bueno nunca ¿Vale? Ha sonado ahí el pling De misión, ¿vale? De que Estamos cumpliendo algún objetivo De una misión Y luego lo de matar zombies mujeres También era una misión Así que Vaya Vaya, vaya Que me mate y todo Sí, me vas a matar Casi, ¿eh? Casi me mata el cabrón La carne, la carne Venga, vamos a Machacar Que aquí no vaya Se aprovecha todo Aquí se aprovecha todo Y nos vamos para hablar con Joel Bien Otro nivel que subimos Y eso que hemos gastado Pues Toda la estamina Toda Me la he jugado ahí a tope Porque quería matarlo ¿Qué pasa? Y mira, ya mereció la pena Hemos subido otro nivel Y dentro de poco No vamos a tener Como sigamos así No vamos a tener problemas Para Para ponernos skills En todo lo que nos dé la gana Eso es lo que A eso hay que llegar, ¿no? Bueno, hemos Intentado ir recto Para ir más rápido Pero al final Nos estamos metiendo en un fregado Porque en vez de ir más 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 Vamos a empezar vendiendo Las cosas que no vamos a usar Pero antes Antes Esto es muy importante Vamos a reparar ¿Vale? Porque así nos van a dar más pasta Por ejemplo, aquí pone Precio 203 Precio de venta, 203 Si lo reparamos 312 ¿Vale? Son cosas que nosotros tenemos, materiales que nosotros Vamos recolectando para reparar Así que al final salimos ganando No hay ningún motivo Por el que no hacer esto, luego igual Joder, casi el doble Luego él no me da lo que dicen Pero yo soy feliz Ah, pues sí que me lo da, 175 Uy, qué maravilla, ¿no? Uy, 314 Qué bonito, vale, pues todo va bien Todo va bien entonces, joder Y luego las ruedas que dan 308 Y estamos subiendo ahí la habilidad De banter De comerciar De comerciar Muy bien, barter, barter Lo pone ahí, coño Bueno, pues lo de francotirador no se lo voy a vender Evidentemente, no soy idiota Vamos a mirar el alijo secreto A ver qué tenemos aquí, mira, vende el tío Una máquina expendedora Yo no quiero una máquina expendedora En principio Receptor de rifle de francotirador Esto está guay, ¿eh? Piezas del sniper Eso viene guay Para un futuro Para ahora no Pero para un futuro Asiento de la minimoto También la vende En mil y pico Es una ñorda Las cosas como son Pero bueno Y casco de minero Solamente dos páginas No tiene gran cosa A ver si por aquí Tenemos un poco más de suerte Por ejemplo Las saetas de acero Joder, pero cómo va a ver 148 cada una Sí, hombre No te preocupes Pero estamos locos Estamos locos Ah, vale, vale, vale No lo había entendido bien Un segundo 55 Cuidado ¿Eh? Ah, no 55 es lo que él tiene Vaya puta ruina No, 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 no Ya demasiado agachado Demasiado agachado Vale, tenía que asegurarme Tenía que asegurarme Las cosas son así Vale, guantes de cuero Que si té Que si el dinero Que por cierto El dinero también lo tengo que vender Esto no vale para otra cosa Que yo sepa Fertilizante Tuvo de no sé qué De verdad no tienes Ni una puñetera receta, tío Ni una puñetera receta Tiene el tío ahí, ¿eh? Impresionante Véndelo todo, hombre Pues ya está Ya de aquí poco más No ha valido para mucho Venir aquí Bueno, ganar un poco de pasta Y gastar Nos vamos casi igual Porque me he comprado Unos virotes absurdos Que no Que no necesito Porque me los puedo hacer yo Dime tú a mí ¿Para qué, no? Y más ahora Que esta noche seguramente Seguramente no Segurísimo Que me la voy a pasar ahí Con el pico Dale que te pego Pillando hierro sin parar Vaya, ahora que tenemos La pala de acero Y lo otro Pues iremos haciendo acero Por un tubo Que por cierto Lo vamos a usar también Para crear nuevos picos Y seguir subiendo el nivel Tanto del toolsmithing Como aparte Combinando picos Para que nos salgan Pues picos mejores, ¿no? Un pico mejor En este caso Bueno, pues nada Nos vamos para casa Que son ya las siete y media ¿Vale? No nos queda mucho Para el anochecer Y prefiero estar allí tranquilito Y eso sí Por la mañana Lo primero que voy a hacer Va a ser sembrar Ahí cerca de mi casa Me voy a hacer ahí Un sembrado ya grande En condiciones Vamos a hacer ya Cultivo extensivo A tope Vamos a liarla Así que nada Deseame suerte Bueno, ya esta la voy a cascar Por gilipollas Espérate Ven para acá, ven Además esto es una misión Tengo que matar No sé cuántos zombies mujer Pues ya está Ah, mira, ya está De puta madre Vale Desafío completada ¿Eh? Desafío completada Vale, aquí tenemos el fertilizante Del que tanto hablaban Que curiosamente Se hace en la hormigonera ¿Vale? No en la mesa de química Necesitamos carne podrida Pólvora de nitrato Y dirt Dirt fragment ¿Vale? Dirt fragment Tenemos esto por aquí Tenemos Tierra por aquí Mucha Además Muchísima Y joder Y por fin Le vamos a dar uso a esto No me lo puedo ni creer ¿Eh? No me lo puedo ni creer Macho Diez Hostia ¿Qué pide? ¿Cuánto pide? Diez Ah, coño Es que tampoco tengo tanta carne Vamos a tener que arrasar Con todos los zombies posibles ¿Vale? Lo que nos falta Es pólvora de nitrato De todas formas Pero vaya que Que va a hacer falta Joder O sea Uf Bueno, da igual Ya es algo ¿No? Ya vamos a empezar Con buen pie Nuestro nuevo sembrado Eso sí Y aquí tenemos ya 216 plumas Esto de aquí Supongo que estará tieso Ah, no Mira, tenemos algo de De metal Vamos a hacer ya directamente Lo primero Eh Puntas de flecha de acero Que necesita calipers Me cago en su puta nación Uy, perdón Perdón Se me ha escapado Se me ha escapado Nada, pues claro Es que el Los calipers los tengo aquí Me los llevo Evidentemente Es que solo tengo uno Ahora mismo Por eso no Vale, por eso no puedo hacer otra cosa 167 Esto va a ser el siguiente paso ¿Vale? Vamos a ir recogiendo el metal Que tenemos En estas dos forjas Y nada Esta noche A minar Cuando se haga de día A sembrar Ese es el plan Es apasionante, eh Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno, no había mencionado nada Porque no me había dado cuenta Pero mirad lo que va a tardar En hacerse el fertilizante Da el doble De De movida Pero Se les hay un poquito ¿No? ¿No? O es cosa mía Se les hay un poquito ¿Verdad? Joder ¿Cómo está la cosa? ¿Estáis locos o qué? ¿Qué pasa aquí, hombre? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, esta forja no tiene No tiene metal Estas dos sí Porque hemos encontrado bastante Pero vamos a seguir pillando Un poquito más Pero joder Eso del fertilizante Me ha dejado Me ha dejado roto, eh Hombre A no ser que sea infinito Que tú fertilices Un trozo de tierra Y ese trozo de tierra Ya esté fertilizado fuerte Para toda la vida Entonces sí Entonces merece la pena Pero si cada vez que Que siembras Tienes que fertilizar otra vez Espero que no, eh Espero que no Que no sea así Que fertilizas la tierra una vez Y ya puedes plantar Varias veces Espero Porque si no estamos apañados Bueno, hemos pasado Una noche de farmeo Interesantísima ¿Vale? Ahora vamos a enseñar Los progresos Vale Nos ponemos aquí a hacer esto Que viene muy bien Dejamos la pluma Las plumitas que nos faltan Que nos sobran Perdón Dejamos aquí la madera Aquí hemos puesto ya Estas tres a tope Eh... Esta de aquí todavía Vamos a... Bueno, solamente 15 Pero aquí, por ejemplo 100 lingotes de acero Y aquí 53 Bueno, más los cuatro estos ¿Vale? Y encima 200 de hierro cada O sea, vamos a sacar Aquí un huevo Lo que es una mierda Esto, tío Que solamente tenemos Uno de fertilizante Es una putada Es una putada Porque, joder Tenemos en marcha nueve más Si lo llegué a saber No hubiera vendido Que vendí Yo vendí fertilizante Si lo llegué a saber Pues no lo hubiera vendido Y ahora encima No tenemos suficiente pólvora De nitrato Para hacer más Con los mojoncillos Esos que tenemos ahí Y también vamos a desperdiciar La tierra fertilizada A no ser que la podamos recoger Con la pala Cosa que dudo Dudo muchísimo Eh... Así que, bueno Vamos a ir preparándonos Que va a amanecer en breve Así que vamos a pillar La azada de hierro Vale La escalera esta Ahora os explico por qué Porque la tengo Mirad Me he puesto a minar Como un cazurro Pero a tope Pum, 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 pum Y ha empezado a salir metal Por todos lados Y ya de pronto Me he liado, me he liado, me he liado Y cuando me he dado cuenta He derribado todo lo que había Debajo de la... Debajo de la escalera Y se ha caído Y se ha ido la mierda Se ha ido toda la mierda De hecho, no sé yo Si quito este bloque de aquí Aguantará la cosa Yo creo que sí Pero... Pero no lo sé, eh Está ahí Ahí, ahí, eh La cosa Hemos puesto unos bloques de madera Para sujetar Y poder pasar Que es la idea Para poder seguir pasando De un sitio a otro Porque esta zona de aquí Tiene que estar llenísima de luz Tiene que haber mucho más metal Pero mucho más Mira, ahí ya Si es que esto es ponerse un poquito A quitar un poquito de arena Y te encuentras lo más grande O sea, he pillado un montón de metal Ahí en un momento Y bueno, cuando tengamos ya el pico mejor Eso va a ser ya la risa Vale Otra cosa que tenemos que hacer hoy Aparte de sembrar Que eso nos va a llevar muy poco Va a ser Pillar los 169 Vasos Más Más nada Yo me creía que tenía más Pero no Bueno, sí Coño 117 287 vasos Que los voy a llenar todos Y nos vamos a poner a hacer todo este agua O sea, que imaginad ahora Para hacer el pegamento Y todo eso Pues vamos a tener de sobra De sobrísima Bueno, pues ya A la hora que es Podemos salir fuera De hecho voy a ponerme Esto aquí en lugar de la pala Vamos a preparar Vamos a preparar Todas las semillas que tengamos Vale Vale Las patatas nos faltarían solo Pero bueno, de momento No me voy a quitar todo el cinturón Porque le da la gana al juego Venga, pues Uno Y Estás a salvo Música gloriosa De que estás a salvo ¿Verdad? Y venga Y vamos a empezar A meterle caña ahí A nuestro maravilloso sembrado Que nos va a dar muchas alegrías Ya lo vais a ver Bueno, acabo de salir Y ya vienen aquí un grupito De impresentables Muere Muerta Madre podrida Ay Dame Dale ahí Todo lío esa, eh Y esa también Uy Se me ha olvidado el lucero del alba El lucero del alba Lo quiero ya Y lo quiero probar Lucero del alba Ya en su momento Era muy bueno, eh Para los créditos Digo, para los criticazos Pegabas unos criticazos Que eran la hostia, tío Así que Cuidado, eh Cuidado ahí con eso Que puede molar Bueno, pues lo que vamos a hacer Mira, este llano de aquí Todo esto que tenemos aquí ¿Vale? No sé Desde aquí más o menos Vamos a empezar a plantar ya ¿Vale? Así que Vamos a pillar esto Hemos subido otro nivel 32 puntitos Vamos a apagar la luz Que no hace mucha falta Bueno, tampoco molesta, ¿no? Tampoco molesta Se ve un poquito clarillo Pero bueno Y vamos a empezar a hacer aquí Un surco Vale, ese de ahí está Ese de ahí está fertilizado Bueno, yo por mucho que quiero Muy recto no va Pero bueno Me está haciendo un favor Parece y todo, eh Así que Surco 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 Vale Lo que más me interesa ahora mismo Bueno, me da igual Café En este caso Y vamos a ir poniendo por aquí 2, 3, 4, 5 Vamos a hacer un surco aquí Bien grande Y vamos a plantar absolutamente Todas las semillas que tenemos ¿Vale? Vale, ya estamos crafteando El lucero del alba Habrá que probar Que tal va Tenemos un montón de flechas Aunque la ballesta Está un poco pocha La podemos reparar Con hierro forjado Vale, pues la reparo también ¿Vale? Ahora mismo en este momento Estamos desarmados Porque tenemos que esperar A que se crafte el lucero del alba Y luego Bueno, la reparación Ya sabéis que es muy rápida Pero bueno Vamos a A salir a por agua Lo que he dicho antes A llenar todos estos vasos Casi 300 vasos de agua Y cuando tengamos todo Vamos a preparar Alguna Bueno Salir bien alimentado Llevar algo de comida encima Ya veremos A lo mejor no A lo mejor salimos a la aventura ¿No? A pillar lo que se pille por ahí Ya sabéis que en el desierto Podemos comer yuca A las malas ¿No? Y cosas así Yo que sé Pero sobre todo agua Creo que es lo más importante Hemos plantado un huevo de cosas Una hilera gigante Así no ocupa mucho espacio Ni nada Esto es una pena Este terreno está desaprovechado Y me da pena Me da un poco de pena Pero bueno Nada Vamos a ir a un río A lo que esté más cerca Aquí parece que tenemos Sí, lo más cerca Lo más cerca es esto de aquí Ahí vamos a llenar El Espérate Espérate No Los inodoros me los cargué ya ¿No? Se podían llenar los vasos En los inodoros ¿No? O me lo he inventado Bueno Vamos para el lago De todas formas Y ya está Llenamos todos los vasos Y fuera Vale Ya tenemos aquí 289 de agua ¿Vale? Que vamos a poner ahora En nuestro En nuestro campfire Que madre mía Yo no sé este tío Cómo puede llevar Tanta agua encima Una cosa que también Para planteársela Para estudiarlo Porque Eso tiene mérito A ver Luego tenemos ahí una Uf Mira He podido abrirlo Después de romperlo A ver Señora enfermera Señora enfermera Toma Le da fuerte Toma Toma Uy Que voltereta ha pegado Esto gasta mucho Mucho menos Estamina Que la maza Muchísimo menos Y es más rápida Además Uy Uy Cómo se Cómo se colapsa ¿Quieres tú? Payaso Este no se muere Ahora sí Y a este ya Pues listo Toma Valle Que te pego en toda la cara Sí, sí, sí Hostia Se me ha ido el dedo Mis click Nada más Fuck Quita Este se lleva una más Y se muere Bueno, tenemos ya El palo divino ¿Eh? Nada más Nada más La cabeza por favor Gracias Me encanta saquear Antes de que se caiga Eso Que te caigas Y te caigas Callado ya, hombre Mira, ha visto Cómo pillo los labios La cara de furia Y se cayó también Bien Oye, me gusta acabar Con los zombies así Es divertido Cuando empiezas a pegarle Y no hace ni hay Me preocupo Toma Ahora sí Dos Y ya está Muy facilito Muy, muy facilito He escuchado Que había más Sí, seguro Venga Pillamos el botín Que ya sabéis Que la carne Ahora no es cualquier tontería ¿Eh? Ayuda Lo que pasa es que Claro, se tira eso Crasteando Hasta que Hasta que yo me haga viejo Más viejo Bueno, vamos a hacer Una nueva Una nueva cosita Que tenemos que hacer Y que tenemos pendiente Ya de hace un montón ¿Vale? Vamos a meter aquí Madera Sin motivo aparente Y le vamos a dar A quemar Simplemente ¿Vale? Sin poner material Y sin nada Quemar Ahí, tranquilo ¿Para qué? Para atraer A A screamers ¿Vale? Para atraer a gritones Y así podemos hacer La misión esta Y encima como la La base está ya Bastante protegida Si viene una screamer Se la va a llevar Así que yo salgo Con mi ballesta Cuando la escuche Si es que la escucho O si no la escucho Se va a morir ahí sola La pobre Pero la idea es que yo la escuche Y así le pego un ballestazo o dos Y a casita que la mando ¿Vale? Y así me llevo yo mi misión lista Que eso está muy bien Bueno, vamos a poner El agua ya por fin En el campfire Tenemos unas cuantas cositas Aquí pendientes Muchas Cosas pendientes Ah, amigo Tenemos el café ya listo también Que esto viene Buah Esto viene de maravilla Luego tenemos el biocombustible Que bueno Sí, en principio La grasa la podríamos gastar Para esto, ¿no? Tenemos bastante por ahí Ya lo haremos en otro momento Tampoco tenemos tanta Tampoco hay tanta Pero bueno No está mal ¿Vale? Ordenamos un poquito todo esto Es un poco tarde para irme Ya sabéis lo que pasa Cuando se sale de noche así Bueno, de noche Tarde Que te cae la noche Mientras estás tú ahí tranquilo Y se pasan malos ratos Como el que pasé en el Coliseum Que pasó un rato ahí Que no hacía falta No hacía falta Pasarlo así de mal Pero así soy yo Y lo hice Y lo hice Bueno, pues Aquí sí Podemos dejar la madera El metal El metal Me lo llevo Por si hay que reparar Esto de aquí Llevarme un poquito De acero Un poquito No, 33 Un poquito Por si hay que reparar El pico también y tal Que yo creo que el pico Se puede reparar aquí, ¿no? Como haya Sí, porque si hubiera que repararlo En el En el World Bank Me llevo uno Me llevo uno Me da igual Vale, perfecto Pues nada Dejamos todas estas mierdas aquí Y son las dos Me da igual Me da igual que sean las dos De verdad Hoy vamos a Hoy vamos a lo que sea ya Hoy vamos ya al lío A darlo todo Porque yo ya estoy Deseoso De tener mi moto ¿Vale? Así que agüita por un tubo Café por un tubo Por si nos pilla un zombi Por la noche O lo que sea Podemos correr Indefinidamente Hubiera estado bien Llevarme balas también Por si me sale un perro Pero con el palo Yo creo que con el palo Los perros se van a Se van a encontrar Con un problema Creo, ¿eh? Que a lo mejor ahora Me cojo un perro Y me revienta la vida Pero En principio debería ir bien Así que venga Salimos de expedición Aunque no sean horas Lo que sí Espérate Hostia Uy, que me caigo Lo que sí voy a hacer es Comerme un par de estofados Antes de irme Vale, para ir por lo menos Al 100% Uno 67% Dos Noventa y cuatro Servirá Y me acaban de dar un logro Alive and kicking Se llama Bueno, vivo y coleando Se podría traducir un poquito Bueno, vivo y pateando ¿No? Pero yo lo traduzco con lógica Para nosotros Venga, pues vamos Bueno, ¿qué os parece Si gastamos un puntito En pit a palea? ¿Vale? Con esto vamos a conseguir Pues más daño Con armas contundentes Como la que tengo ahora Y tendríamos que subir A nivel 20 Armas contundentes Para comprar el siguiente punto Esto nunca lo he hecho En ninguna serie Lo sabéis Vamos a hacernos un personaje Que sea Que su especialidad Sea esta Sea pegar hostias Con palos Y ese rollo Esto nunca lo habíamos hecho Y yo creo que Que puede ser una Un cambio interesante ¿Vale? Yo creo que puede estar bien Así que nada Vamos a tomar este camino Vamos a ir hacia el sur ¿Vale? Mi plan es ir por aquí Tiramos aquí hacia el sur Tomamos estos caminos Y tal Y por aquí Creo que en este bioma Más o menos por aquí Creo que era No estoy seguro Pero por ahí andará ¿No? Es que no recuerdo exactamente Donde estaba la ciudad Tío Pero bueno Vamos a tomar simplemente Zonas inexploradas Y vamos a pegarnos Un pateo tremendo Seguramente nos vamos A llenar de luz pronto Como siempre Pero haremos cajas Que luego marcaremos En el mapa Y dejaremos cosas por ahí Para no tener que estar Yendo y viniendo a casa Cada cinco minutos ¿No? Que es lo que no Lo que perderíamos Demasiado tiempo Por eso quiero la moto Así que nada Continuamos Además son las Cuatro de la tarde O sea que ya mismo Va a anochecer Y la cosa se puede poner Bueno Fea Fea Vamos a decir fea Estos son más durillos Pero no tanto Uff Que bonito Y encima subimos un nivel Estoy matando literalmente Todos los zombies Que me cruzo Y además Bueno Me voy a quedar fuera de noche Ya sabéis como va Si no encontramos Un Un escondite a tiempo Me voy a quedar fuera Me voy a quedar en la calle Tenemos café ¿Vale? Con el café Ya sabéis Encima ocho café Podemos tomarnos un café Si nos detectan Nos tomamos el café Corremos y corremos Y corremos Hasta que los despistemos Y luego podemos continuar Nuestro Nuestro camino ¿Vale? O escondernos en otro sitio Ya depende de como esté la cosa Que se puede poner feo Hombre Por supuesto ¿No? Hay un riesgo grande Pero yo creo que sería interesante A ver esta de aquí Estas son de biluchillas La pobre Está casi desnuda Bueno está desnuda Tiene las tetas afuera ¿Qué cojones? Tiene las tetas al aire Las tetitas Bueno a ver Inadvertido ya no Ahí está el motero Se ha llevado un zaleazo En toda la cara también Muy chulo Claro ¿Qué va a haber en un strip club? ¿No? Pues moteros y raperos Eso es lo que suele haber Eso es lo que tengo yo Uy Lo que tengo yo visto No me falles hombre No me falles Quita Eso sonaba Eso sonaba cascao ¿Eh? Mira dale Pero los moteros son duros ¿Eh? Vaya que si son duros Madre mía Dame Estas en cambio Las pobres no No aguantan mucho ¿Eh? Pegan un valletazo Se caen Un segundo Y explotan Joder Esto Imaginaos esto de noche No podríamos Madre mía Pero cuantos mochas Hay que pegarle Claro Tiene un casco de mierda Pero Pero venga ya Le pego en la cara En toda la cara Literalmente Ahí no hay casco Ni hay hostia Ahí hay cara Pero aún así Aguanta los flechazos El tío Como un campeón Está tomado por culo ya Hombre Mira Uy Que tienen piezas de moto Va el zombie Con un chasis de moto Encima Pero donde lo llevas Metido Macho Joder Imaginaos que me salen Todas las piezas de moto De los paquetes estos Hombre Duros son ¿Eh? Duros son como para que me den Un buen premio Uno Dos Tres Me da una leche Que me ha dejado temblando Y no me ha matado De milagro ¿Eh? No me ha matado De milagro Hostia Como pegan de fuerte Los putos moteros Por confiarme Uff Dinerillo Llevaba también Para meter en los tangas Supongo Madre mía La noche que nos puede esperar ¿Eh? La noche que nos puede esperar Yo ahora no me voy a poner A matar a zombies ¿Eh? Vamos a hacer un rodeito Ya se nos ha quitado La valentía ¿Eh? Ay que se me ha quitado La valentía rápido Madre mía Que porrazo Me ha pegado Venga Vamos a curarnos Ahí al cien Y vamos a continuar Nuestro camino Hasta encontrar La carretera principal Pero Ya llevamos Demasiado tiempo De vídeo Como siempre El vídeo de mañana Se presenta interesante Ya sabéis Pancarcho En el exterior ¿No? Ahí en la En la ¿Cómo se dice? In the wild Wilderlands In the wilderlands Wildlands En la espesura Ahí Que no me salía la palabra En español En la espesura El tío ahí Por la noche A ver como le sale La broma Aquí al amigo Bueno Yo no apostaría mucho No Si si hombre Es que ya es hora De arriesgarse un poco También Por eso estamos aquí Tampoco llevo armas Ni nada Así que no No vamos a perder Gran cosa A ver si nos podemos Despedir matando A este tío En plan epic No Epic no Pero bueno Vamos a ver si le pegamos Aquí de buen rollo A ver Como ve la cabecilla Tanto el cabrón Yo creo que no le he dado La cabeza Yo creo que la apunto bien Pero luego me decís vosotros Si le has dado en no sé dónde Si la bala le ha pasado por al lado Esa no le he dado muy bien Yo lo sé Pero la mayoría sí Esa a lo mejor tampoco Pero la mayoría sí Bueno la mayoría no Pero Venga 32 puntos que tenemos ya para gastar Perfecto Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que el de mañana viene interesante Y nada Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Me llevo una piña Con mucho más contenido Venga asquerosa Hasta luego No me digas que no te vas a morir Ahora sí Baba Si te gustan mis vídeos Recuerda que puedes apoyar mi canal Por medio de Patreon Comprando juegos en G2A Y también puedes apoyarme Totalmente gratis Con la aplicación TAD Tienes los enlaces En la descripción ¡Gracias!